Este grupo, esto de poner nombres a las cosas es un poco difícil, ¿no? ¿Cómo nos llamamos? ¿Cómo nos llamamos? Pues no sé, pues no sé. Venga, mirando al sur. Nada, un placer estar aquí. Muchísimas gracias a la Gota de Leche, a el Ayuntamiento de Logropeño por contar con nosotros. Y nada, una gozada que se sigan haciendo estas cosas al aire libre, además. Muchas gracias. Gracias. El barrio La Cachimba se ha formado la corredera. El barrio La Cachimba se ha formado la corredera. Aquí fueron los bomberos con sus campanas, sus sirenas. Aquí fueron los bomberos con sus campanas, sus sirenas. ¡Ay, mamá! ¿Qué pasó? ¡Ay, mamá! ¿Qué pasó? En el barrio La Cachimba se ha formado la corredera. En el barrio La Cachimba se ha formado la corredera. Allí fueron los bomberos con sus campanas, sus sirenas. Allá fueron los bomberos con sus campanas, sus sirenas. ¡Ay, mamá! ¿Qué pasó? ¡Ay, mamá! ¿Qué pasó? El cuarto de Tula le cogeó candela. Se quedó dormida y no apagó la vela. El cuarto de Tula le cogeó candela. Se quedó dormida y no apagó la vela. El cuarto de Tula le cogeó candela. Se quedó dormida y no apagó la vela. El cuarto de Tula le cogeó candela. Se quedó dormida y no apagó la vela. El cuarto de Tula le cogeó candela. Se quedó dormida y se quedó dormida y no apagó la vela. El cuarto de Tula le cogeó candela. Se quedó dormida y no apagó la vela. El cuarto de Tula le cogeó candela. El cuarto de Tula le cogeó candela. Se quedó dormida y no apagó la vela. El cuarto de Tula es que lo que quiere Tula es que lo que quiere Tula es que lo que quiere Tula es que le apagó el fuego. El cuarto de Tula le cogeó candela. Se quedó dormida y no apagó la vela. El cuarto de Tula le cogeó candela. El cuarto de Tula le cogeó candela. Se quedó dormida y no apagó la vela. Allá fueron los bomberos con sus campanas, con sus sirenas a apagar el fuego. El cuarto de Tula le cogeó candela. El cuarto de Tula le cogeó candela. Se quedó dormida y no apagó la vela. El cuarto de Tula le cogeó candela. Se quedó dormida y no apagó la vela. En el cuarto de tu, una neco de ocandera, se quedó dormida y no, apagó la vela. Lo apagó la vela, no, no la apagó. Ay, que no la apagó, que no, no la apagó. Ay, que no la apagó, que no, no, no la apagó. Ay, que no la apagó, que no, no, no la apagó. Muchísimas gracias. Gracias.